Hola a todos, soy DomPJC y esto es El Padrino capítulo 13, si no me equivoco como siempre Y bueno, estamos en BlueClean, y para que hemos venido a BlueClean, ¿no? Dentro del Padrino, ¿no? Claro está Pues, hemos venido para destruir a las familias, pero también para hablar con alguien de las familias, supongo Para que nos... Bueno, relaja, relaja, relaja Es que claro, es que así es como tengo que empezar yo siempre, ¿no? Pero bueno, 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 y seguimos, venga, destrucción, no lo estoy haciendo queriendo, ¿eh? En serio, no, me cago en todo No lo estoy haciendo queriendo, aunque parezca que sí Pero bueno, vamos a hablar aquí con el amigo este Y vamos a ver qué es lo que se cuenta Hombre, si a este lo conocemos Sí ¿Estás bien? Nuestro infiltrado dice que planea una guerra contra nosotros, así que tenemos que actuar nosotros antes Es algo muy grande, chico, pero sé que puedes hacerlo Vale, asesina a Johnny Tatalia Recordamos que en el capítulo anterior nos cargamos a todos los jefes de las familias, ¿vale? A todos los magnates Así que, bueno, condición de bonificación mata a Johnny lanzándole una botella Esto es nuevo Recompensa 20.000 y más 20.000 de respeto Así que, bueno, simplemente vamos a hacerlo para ganar el respeto Ya que, bueno, en habilidades todavía nos queda un poco Pero bueno Seguimos por aquí, seguimos por allá Pim, pam, pam Toma, toma la casita Venga Y... Y... Llegamos, 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 llegamos Llegamos Ups Era para avisar, simplemente No, no, no Es que no quiero que me destruyan el coche, tío A ver, tenemos Esta pistola Que la mejoramos en el capítulo anterior Por si Os sirve de consuelo Pero parece que no es tan efectiva como yo pensaba en un momento Aunque si, paro en la cabeza Eso sí Mato En Bastante rápido Venga, venga Ahí está Me dan igual las balas, la verdad Ya está, no hay más nada Agarrar A ver Botellazo al canto Podemos hacerle Espérate, le vamos Lo vamos a poner un poco blando Porque, claro Si es que está demasiado duro Vamos a Hacerlo un poco más deprisa Porque es que o si no Es que o si no Me pongo nervioso Vamos Vamos Así va más rápido Vale Y ahora botellita Botellita, por favor Botellita Y a ver si podemos hacerle algo En plan A ver Toma Pilla A ver A ver A ver Lo que voy a hacer Me cago en todo No, si me va a matar Encima Vale Venga Ah, no No, me cago en todo Es que no me lo quiero cargar Como me lo carga así La verdad es que flipo Flipo ¿Quiere? Ahí está Y No No, pero que Que quiero Que quiero tirárselo Tío Me cago en todo Venga Quería hacer un combo De esos raros Pero se ve que no Que no hay No, no Si al final me va a matar ¿Por qué? Volta a otra pala Vale Vamos a ver Vamos a ver La última botella La última Eso es lo que dicen los borrachos Ahí está Perfecto Pues nada Asesina a Johnny Tatalia En cargo de asesinato cumplido Y condición de bonificación cumplida Hubiese estado muy bien Que hubiese habido Algún tipo de animación ¿No? Pero no lo ha habido Así que nos aguantamos un poquito Y no pasa nada Eso sí Luego vamos a pillar Por la vida que nos queda Pero bueno Eso ya a vosotros Nos importa casi nada Pero bueno Vamos a Ahora sí A cargarnos A la familia rival Y diréis Con esa vida Con esa vida Con esa vida Sí Pero antes Vamos a mejorar La pistola Ya que podemos Mejorarla Creo yo Así que Venga Vamos a ello Que están aquí Lo que no sé Donde están Madre mía Donde están chavales Supuestamente Deberían estar aquí Y no creo Que eso se pueda romper A ver No No se puede romper Vale Supongo que habrá Que dar una vueltecita Fijaos La mujer está ardiendo Que bonito es el juego La verdad Así que Lo que vamos a hacer Es dar esta vuelta Y ahora ya sí Supongo que ya estará Que por cierto Está Aquí No entiendo No entiendo Espero que Que ya esté Que ya esté Todo bien O no Me cago en todo Pues no puedo pillar Lo que viene siendo La pistola Amigo Vale Bueno Da igual Da igual Si es que eso No nos importa Lo que nos importa Es esto Lo que nos importa Es esto Que está aquí Vamos a ver Donde está Estará al final Del todo Como no Y Bueno A ver Si pudiésemos Romper esto Sería lo suyo Pero se ve que no ¿No? Vale Por aquí Parece que esto Está medio roto Pero tampoco Aquí si os acordáis Matamos creo A que a Monk No No sé quién fue Pero fue alguien No recuerdo Ahora mismo quién Pero fue alguien Así que nada Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Y a ver si mejoramos La pistolita Estará en el otro lado Seguramente Es que Es que lo vuelo Lo vuelo Estará por aquí Y aquí estará A ver A ver A ver A ver ¿Qué cargamento? ¿Qué cargamento? ¿Tronco? Si aquí no hay ningún cargamento O si hay cargamento A ver Primero Comprar Chaval 250.000 Creo que no tengo dinero Si te pillan Yo no sé nada Ah sí Sí que tengo dinero ¿Cuánto dinero tenía? Madre mía Que si tenía dinero yo ¿No? Vale ¿Y qué pasa aquí Con lo del cargamento? No entiendo Proteger el cargamento No entiendo nada Bueno Da igual Vamos para Madre mía chaval Por favor Que me dé algo No pues no Oh chaval Fijaos la pistola Muy guapa El más uno No sé muy bien Vale Tranquilo Ah muy bien Si hacen la de la tortuga ¿No? Una dosis No ¿Cómo me han matado Si no hay ángulo? Bueno Pues nada Ya está Es lo que hay Es lo que hay Así que Vamos a ver Creo que Por aquí no hay ninguno Bueno sí Allí hay uno Eh ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? ¿Se me ha dado? ¿En serio? Joder Vaya puntería ¿No? Ah no Me has dado tú Compañero Ahí está Chaval Que ardas Arde en el infierno Has iniciado Una Un Me ha dado un todo Vale Recargamos Vale El otro está por aquí Perfecto Y por aquí Tiene que haber otro Perfecto Muerto Vale Por aquí Habrá más gente ¿No? Supongo yo No lo sé Pero Allí al fondo Hay uno Vale Perfecto Y ese de allí Hay que Pillar Pillar Ya Ahí está Perfecto Me gusta que me hagan caso Vale Todavía tenemos La especie esa De botiquín De Bueno De subir el nivel Y curarnos Así que perfecto De todas formas Esto hay que hacerlo De forma No 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 ¿Qué cojones haces tío? Vale Aquí lo que vamos a hacer Es lo típico ¿No? Que es cuando uno Uno tiene Armas Armas bastante interesantes Y es esto ¿Vale? Para ahorrarnos un poco De campo visual Parece que ahí no hay nada ¿Vale? Estupendo Y vamos a pillar La python O como se llame Y vamos a correr Para acá Pillamos un poco De escopetilla Que sabéis que peta ¿No? La escopeta Ya sabéis que Peta Uy 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 Perfecto Jejeje Vale Hay más Parece que sí Vale Muerto Nuevo objetivo Pon una bomba En el sótano De ambos De edificios De la resistencia Vale Esto no me gusta Ahí Así que fuera La verdad La verdad Es que no me gusta Por aquí ¿Puedo pasar? No puedo pasar Bueno Pues podré pasar Más adelante Digo yo No No espero quemarme Vale Corre ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? Vale De momento De vida Estamos bastante bien Vamos a recargar Porque está No, 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 no Vale, vale, vale Cuidado que la liamos Cuidado que la liamos Cuidado que la liamos Que han venido Como unos refuerzos O algo A ver Si asoma las manitas Asoma las manitas Nada, tío No asoma las manitas Vamos a ir por el otro Perfecto Me cago en panini Chaval Y hay más Hay más Vale Parece que ya no hay más nadie ¿O sí? No, no, no Solamente debería haber uno No, no, no Hay más gente Pero esto ¿Qué pasa? Reaparecen Y hay más gente Por ahí ¡Oh! Perfecto Necesitamos un poco De Ya sabéis ¿No? Salud Creo que se están bajando Del coche Por ahí Esto me está dando Muy mala espina Me está dando Muy mala espina Espero no Eh Bueno y al final Me caigo y todo Bueno, no pasa nada Vamos a ver Si tenemos por aquí Botiquines o algo Madre mía Chaval La que se está liando aquí Madre mía Eh Y ya veis que la salud Yo creo que la salud De allí Del fondo Ha desaparecido Vale Esta pistola De asesino Me mola Cantidubidubida Así que Vale Vamos a ir por aquí Que parece un lugar más Me cago en todo Un lugar más seguro Vale Muerto Chaval Como dispara Chaval La cadencia es buenísima Pero no sé por qué No estoy jugando Muy bien hoy Vamos a ver A ver Apóyate ahí Perfecto Necesito Nada No te apoyes ahí Vale Necesito un poco De munición Y salud Sobre todo salud No me apoyo bien Tío Eso no me gusta Ni un pelín Pero bueno Estamos Creo que deberíamos Subir de nivel De salud Creo que sería El momento Preciso Porque Porque no me la quiero Jugar mucho Así que Mejorar Ya está Del todo mejorado Y luego Pues la velocidad Por ejemplo Eh ¿Por qué no? Eh Ya está Así que Eh Que podemos Seguir mejorando Ah pues Perfecto ¿No? La velocidad De maniobra Y evasión También Eh Pues no sé yo Si mejorar esta O mejorar otra Vamos a mejorar Uy Vamos a mejorar Esta también Ahí está Y vamos a continuar Voy a esperar A que se me cubre La vida Chao Bueno Ea Recargar Ha sido tu error Vale Perfecto 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 Madre mía Chaval Estoy todo loco Estoy todo loco Pillo Que claro La munición Escasea Escasea Y mucho Así que Nada Continuamos Con la pistola Asesino Eso se ha cerrado Misteriosamente Hola Paco Ahí no hay nadie Ahí parece Tampoco hay nadie ¿Quién Quien dispara? ¿Quién dispara? Tío ¿Por qué no avisas? Tío Se suele decir Que el que avisa No es traidor Madre mía Madre mía Chaval Que locura Ah mira Botiquín Perfecto Pues vamos a curarnos Un poquitín Y Yo creo que ya ¿No? Chaval Que maldito susto Joder Vale Nos quedan dos balas Las cuales vamos a utilizar Para el tipo Que hay siempre Aquí Ah mira Esta vez está En otra posición Pillo Así que nada Venga Esto es esencial Ahora mismo Porque la verdad No Creo que sería esencial Y no tenemos pistola O si 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 Tenemos munición Tenemos munición Perfecto Así que nada Poner bomba Y corremos 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 por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ya está esto Más o menos Completado Vale Perfecto 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 ¿Y tú qué? ¿Eh? Chulo Chaval Se creía que no me iba a dar cuenta ¿Eh? Pues apunta No me doy cuenta La verdad Vale Ahí tenemos un botiquín Lo cual es esencial Como ya he dicho Y creo que me lo voy a tomar Lo que no sé Es quién me está atacando ahora Ni desde dónde Porque está Está enojado ¿Eh? Se le nota enojado Vale Vamos a pillar la Thompson Ah mira Está allí Ya está Un problema menos Vamos a recargar Que siempre viene bien Y ahí tenemos más salud Sabía que estabas aquí Compañero Otro por aquí Y me faltará alguno Seguramente Ah pues no Claro que sí Me faltaba alguno Y espero Sí, sí Listo No Listísimo Vale Así que Venga Perfecto Otra animación De estas guapas Chaval Es que estoy tan nervioso Madre mía Mira botiquín Perfecto Chaval Si esto ahora mismo Está rodeado de botiquines Cuando no lo necesito Vale La escopeta Peta Como ya sabéis Recargamos No, no, no ¿Quién me dispara ahora? Tío ¿Y cómo? ¿Y cómo me has dado? Tío Vale Muerto Vale No tenemos ahora botiquín Bueno Recargamos Por si acoso Y ponemos la bomba aquí En todo el medio Corre, 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 corre Por Frodo Venga, venga, venga Corre, corre, corre Y vamos a ver Estallar esto Oh, qué bonito Qué bonito Residencia destruida Más 75.000 De respeto Y te has apoderado De Brooklyn De Brooklyn Perfecto Y más 85 Madre mía, madre mía Qué locurón, ¿no? Chaval Qué locurón Bueno Pues nada Así se hace Así se hace Bueno Vamos a ir a por otra familia Supongo, ¿no? No me dará tiempo Digo yo Y creo que Que ya está, ¿no? Vamos a por otra familia ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis? No, es absurdo preguntarlo, ¿no? Porque claro No me podéis contestar Así que Bueno Vamos a ir a por ¿Cuántas familias quedan, tío? Una y dos Bueno Pues no sé si en este capítulo La haremos o no Bueno Vamos a hablar Con los puntos amarillos De momento Al menos con los dos de arriba Eso sería lo principal Y ya veremos Y ya veremos luego El tiempo que queda Y demás, ¿no? Porque Destruir la familia Se hace un poco largo Ah, hombre ¿Qué pasa, compañero? Ah ¿Y eso? ¿Eso qué hacen ahí, tío? No quiero que estén ahí Pero bueno Y esto es igual ¿Qué hacéis aquí, tío? ¿Qué hacéis vosotros aquí, tío? No, pregunto ¿Qué hacéis vosotros? A ver, a ver, a ver Que alguien me lo explique ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotros aquí, tío? Este no es vuestro lugar Fuera de aquí Estáis ya despedidos Suerte que están vivos Vamos Mira, perfecto Es por aquí ¡Ja! Y corremos al encuentro Del nota este, ¿no? O de quien sea, la verdad ¿Qué pasa? ¡Hambre! ¿Qué tal? ¿Te interesa? ¡Claro, claro! ¡Por Michael! ¡Los que sea, tío! Odio decirlo No No Se refugia en la floristería de Rosa Pero está en la nómina de Barsini Asesina a Jekyll y Jovino Que no sé si vino o no vino Pero prefiero agua No lleras a ninguna de las chicas de compañía Vale, perfecto Aunque es algo complicado, ¿no? Con lo que me gusta a mí Matar a... A Prosti Pero bueno Vamos por aquí Mira, mira, mira Qué coche Qué cochecito hay aquí Perfecto Así que nada Tenemos que ir al punto amarillo Que no se encuentra muy cercano Que digamos Pero Pero antes Antes Vamos a destruir a los Barsini ¿Por qué? ¡Ah! Así soy yo Así de loco estoy Así que nada Vamos a cargarnos a los Barsini Barsini Que nunca me han caído bien La verdad Y... No, la verdad es que no me han caído bien en el juego ¿Eh? Nunca Bueno, ya están aquí los Tatalias Ay, sí señor Bueno Da igual Seguimos recto Izquierda Todo recto Ya, muy bien Y... Luego derecha No tiene prácticamente pérdida, ¿no? La única pérdida que pueda haber Es que yo muera y ya está, ¿no? Vale Aquí hay que tener ya muchísimo cuidado Porque... Porque aquí está La clave Aquí está la clave Vale No, no, no Me cago en todo Pero es que No se pone en la pared muchas veces Por favor Que haya algún botiquín Justamente ahora No hay ningún botiquín Tócate los hueverrines Pero venga ya, tío Es que justamente ahora No hay ningún botiquín Vamos a morir Vamos a pillar Vamos a morir, tío Vale, vale, vale Esto está hecho ya Vale, esto está hecho bien Y está bien hecho Bueno, pues vamos a ver Si de esta forma Podemos entrar O no ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya nos disparan Me voy a retirar del coche Me voy a retirar del coche Por si me disparan al coche Y muere mi empleado Por llamarlo así De algún modo Perfecto Perfecto Eh, allí he visto a uno Y allí he visto a otro Vale, perfecto Pero había visto al de arriba En realidad Perfecto Sí, señor Vale Esta pistola Si da en la cabeza Mata Lo malo es que no den la cabeza Bien Vamos a ir por el mismo sitio Que fui antes No sé si lo habré cortado No Porque Morí al final del todo A lo mejor Lo que os he dejado Es el Final Ahora sí Venga, venga, venga Recarga, recarga Que no quiero que pille Vale, perfecto No sabía que podíamos matar A los de los coches La verdad Eso Es un punto A favor Claro está Y vamos a proseguir Por aquí Vale Proseguimos 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 Creo que no hay nadie Espero Y aquí a la izquierda Va a haber Oh Eh, ahí Arriba Vemos también La vida de De nuestro amigo Así que Cuidadito con él Pero más Cuidadito conmigo Claro Vale Vale Vale, 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 vale Pablo Se te está yendo de las manos Eh, el compañero ¿Qué pasa? ¿No nos va más para adelante ¿O qué, tío? Vale, ahora que le están dando Sería Estupendo Ahí está Vale Me cago en todo Ese sigue vivo ahí Ya lo sé Que tan alcanzado Para eso está Para que te alcancen a ti Y no a mí A ver Que yo no alcanzo Vale, vale, vale ¿Quién da? ¿Quién da? Sí, sí A cubierto Me voy yo Pero Vale Venga Cúbreme Compañero Cúbreme Que estoy muy mal herido Ahí no veo nada De cura Ni nada Vale Pasamos a este sitio Ahí no hay nadie Vale Pero seguimos por aquí Pillamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Vamos a irnos Para acá Que ya sabemos Lo que hay Madre mía Madre mía Chaval Madre mía Qué locura Y no tengo Cura Ya, ya Pues Se espabila Tío Tampoco puedo Yo Vale, 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 vale Buena Buena, eh Buena Vamos a eliminarte A este Que Es una resistencia ¿No? Para Para nuestro Contratado Y lo suyo Lo que a mí me gustaría Sería Me cago en todo Y ese ¿Dónde sale? A mí A mí lo que me gustaría Sería una cura Tío Hablando de cura Perfecto Perfecto Y curamos También a nuestro Amigo Eso está Genial Ojo Ojo La munición Madre mía La munición Está Vale Perfecto Perfecto Buen trabajo Voy a ir por esa munición Porque Merece la pena Vale Vale, vale, vale Con cautela, eh Recargamos Nos queda ya Nada de munición Loco Vale Por aquí había Antes Alguien Pero parece Que ya no hay nadie No sé Si es que han salido Algo Porque aquí no hay nadie No, vale Perfecto Ahí es donde Tenemos que dar Nosotros el rodeo Supuestamente Aquí no hay nadie No Perfecto Ahí no hay nadie Y por aquí Parece que Tampoco hay nadie Vale Pues Seguimos Aquí cuidadito Por el Nota este Que viene Perfecto Lo hemos hecho Bastante bien Vale, vale, vale Vale No, no, no Corre, corre Cago en todo Chaval Vale, vale Vale, vale Nos relajamos Yo no me pienso asomar Perfecto Ya está muerto Ya está muerto Tranquilo No vea El nota como Como va así el cargador ¿No? Venga Vale Ese también está muerto No Vale Curamos también A nuestro amigo Y Venga 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 Estoy muy Muy nervioso La verdad Vale Muerto Vamos a ver La munición Que nos queda Chaval Necesito Mucha más munición ¿Eh? Loco 50 de aquí Vacía Vale Nos vamos a quedar Con esta De momento Vale Sé que por aquí No había nadie Supuestamente Claro ¿Dónde está Nuestro compi? Vale Aquí está Vale Ya tenemos Un poquito más De munición Perfecto Vale 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 Perfecto Venga Baja Compañero Tío Este tío Está más Amamonado Que yo Chaval ¿Quieres venir Para acá? Y ahora Para acá Claro Si es que Es por su culpa Tío Vale Por aquí Nadie Y por aquí Supuestamente No debería haber Nadie Ahora la cosa Es Por aquí ¿A quién A quién Dispara? Vale Vale Buena 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 Compañero Buena Vente Vente Para abajo Sin miedo Aquí es donde Morí Aquí tan Tan cerca Fue donde Yo morí Y miedo Me da Todo Esto Fijaos En cuanto a munición Y demás Vamos a Fijaos Chavales Fijaos Pistola Esto también Vale Todo 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 A tope Todo A tope Bueno La escopeta Ya no tanto Pero bueno Todo a tope Prácticamente Así que nada Vamos a poner aquí Lo que hay que poner Que es poner bomba Que por cierto Cuántas nos quedan Dos Vale Pues vamos a poner Una bomba Una bomba Bueno Espérate Yo para que voy a colocarla Yo simplemente Con llevar esto A ver Creo que ha venido alguien Ojo La pregunta es Por donde salgo Me voy yo de aquí Claro Es muerto Pero Espero que también Me haya cargado eso Es que no hay salida Prácticamente ¿No? Como no sea así Me voy a cagar en todo Perfecto Menos mal Residencia destruida Respeto Más 200.000 Y te has apoderado De Midtown Estupendo Elimina las cuatro fuerzas Muy bien Ya nos queda solamente Una Y subes de nivel Si señor Chaval Si señor Así que ahora Si lo puedo dejar Perfecto Además tenemos que Asesinar a 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 en el siguiente bueno, iremos primero a la última residencia, ¿no? no, primero nos cargaremos al amarillo y luego a la última residencia ya por fin así que nada, espero que os haya gustado como siempre vamos a ver aquí las habilidades que bueno, las habilidades tampoco que mejoren mucho, pero vale vamos a mejorar esta, mejorar y ya está, vale ya queda muy poquito, ¿no? mira, esta me interesa bastante, pero bueno da igual, en fin, espero que os haya gustado como siempre aquí con mi compañero Kiko, el de los palotes me despido y nada, hasta más ver adiós